Unidades de la policía del Departamento de Policía Norte de Santander que se encuentran laborando en la vía que conduce de Pamplona a Arauca logran la incautación y movilización de un vehículo el cual en su interior tenía más de 1.100 galones de ACPM Esta información suministrada por los Redes de la Prosperidad da cuenta de que este ACPM es de contrabando que viene de la hermana República Bolivariana de Venezuela y que está siendo utilizado por los grupos terroristas como el AFAR y el ELN para el procesamiento de cocaína son dejados a disposición de autoridad competente por el favorecimiento de hidrocarburos y sus derivados y se continuará con las labores investigativas para tratar de establecer cuáles son los grupos delincuenciales que se encuentran detrás de esta actividad delictiva primero como contrabando y segundo para el procesamiento de los alcaloides agarraje de otros cuando tienen un examen la defunción el estructural hídrico y luego el recor Kita